buenos días chicas buenos días primísimas qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo muy chulo para mi gusto muy chulo y yo creo que os va a gustar bueno primero de todo voy a enseñaros sobre qué va el vídeo va sobre esta marca es la marca essence que yo no la conocía me encontraron por casualidad en facebook y bueno me escribió una chica además súper simpática que me dio un montón de información diciéndome que si estaría interesada en probar sus productos y bueno yo estuve mirando pues todo lo que me ofrecía y bueno he visto que es una marca que tiene un montón de cosas tiene desinventadores cosmética colonias tiene un montón de cosas el caso es que bueno me dijo me dio la oportunidad de que si quería que me enviara una muestra de sus colonias en este caso y hacer un vídeo que quede claro que yo no me llevo nada por este vídeo que a mí no me pagan por dar la opinión de hecho os digo que cuando me lo dijo bueno cuando me dijo que era una colonia y que era a ver como decirlo parecido a una imitación pues que yo la dije que había aprobado mil imitaciones y que no me iba a casar con nadie así que yo la dije acepto tus productos siempre con la condición de que yo jamás miento si me gusta lo digo y si no me gusta también aparte que la dije que no era partidaria de imitaciones a este precio cuando la pregunté el precio me dijo que eran 26 euros y sinceramente a mí me pareció caro porque para ser una imitación yo he probado de que valenza he probado aromas he probado la casa de los olores y suelen rondar sobre los 15 18 los 100 mililitros entonces yo le dije que a mí en un principio ya por ahí no iban bien porque me parece caro además que son 50 mililitros así parece todo fatal por lo menos para mí pintaba muy mal la dije pinta fatal y me dijo ya recargarte que no es una imitación y pero luego me pregunto qué colonia quería o sea a qué quería que se asemejase y digo vale pues entonces es una imitación no me digas que no porque no y me dice te explico bueno me explicó que que bueno que la mayoría de las colonias llevan un porcentaje muy alto de alcohol y que bueno supongo que ya lo sabréis pero que también son muy caras aparte por el envase y por la publicidad entonces dije bueno bueno cuéntame la moto pero esto es una imitación a mí véndemelo como quieras pero para mí esto es una imitación dice bueno hazme caso pruébala y luego ya me dices bueno yo ya os digo que iba muy pesimista el caso es que la pedí una conocida para yo saber si se parecía o no parecía parecía para o sea conocía para mí la pedí olimpia de paco rabán que es una colonia que me encanta y además dura un montón lo siento si me rasco mucho los ojos que tengo y reeditadísimo y me pica un montón bueno y me dijo que el precio eran 26 euros que te lo mandan a casa en 48 horas la verdad es que no tardó nada no tardó nada 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 y bueno me estuvo explicando ya os dejaré un pantallazo por aquí que la historia de esta empresa es que bueno ellos no se gastan en publicidad porque de hecho yo no les conocía por publicidad que clavan la fórmula del original pero suben el porcentaje de perfume que será la cosa y eso me llamó la atención dije pues vamos a ver no bueno la verdad es que tardó 48 horas sin ningún problema en el envío eso guay cumplieron y bueno mi sorpresa lo abrí el envase es este es de cristal la verdad es que es muy bonito para ser de imitación la pegas de que de 50 mililitros ya os digo la pegas la pegas para mí en un principio entonces bueno la verdad es que entra bastante bien en un bolsa tienen bastantes clones por llamarlo así de alguna manera y bueno mi sorpresa fue al abrirlo es verdad que todas las imitaciones se parecen bastante bastante vale pero mi sorpresa fue al al olerla es que clavada no he visto colonia más clavada en mi vida me flipó muchísimo y además como que es muy 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 intensa no sé si es por esa moto que me han vendido no sé si sabrá que supongo que sí pero tienen todas sus publicidades en su página web y todo que si será por esto de la proporción del perfume pero es intensísimo o sea me pareció pero dije bueno vale venga se parece un montón es súper intensa vamos a ver lo que dura porque las imitaciones yo estoy acostumbrada a hacer rara 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 me forro en ellas sin culpabilidad de lo que valen me echo 50 veces imitación a lo largo del día porque me gusta mucho olerme y porque se van enseguida es verdad que la que más me dura es la de aromas pero pero sí, se acaba yendo y te tienes que acabar echando entonces claro, yo hice lo mismo con esta cogí y hice bueno una barbaridad arranqué del coche porque me la eché según me llegó, bueno tuve un tufe tengo el coche flipante, me ha flipado la intensidad claro, yo me eché la misma cantidad cuando llego por el pequeño me dice qué bien hueles ya bueno, me acabo de echar aquí una colonia, un clon tal digo, la verdad es que huele bastante clavado y bastante intenso, y dice, sí, sí, sí que huele muy bien, vale pasaron 24 horas y me flipó que el olor seguía en la ropa, seguía en el pelo sobre todo, como me eché tantísimo o sea, es que ya me acuerdo que es que acabé hasta aquí del olor y eso que a mí me encanta, y a mí me encanta oler, y decía, como madre mía estás pegando un tufo digo, ojo, eh todavía, al día siguiente cuando me levanté todavía me olía el pelo y todavía tengo abrigos oliendo, claro, ahora ya lo sé, y cuando me he hecho, no me he hecho tanto, entonces, bueno a pesar de todo lo que le dije a la chica que le dije, me parece por mucho que digas una imitación y me parece por mucho que digas cara ahora digo que no a ver, sí, es un clon por lo que yo he estado leyendo, porque a partir de probarlo he estado ahí pispando más pero claro, pone que la proporción de perfume es mucho mayor que en el propio perfume no tienes la publicidad y no tienes el envase es verdad que es más pequeño, pero claro visto lo visto, con muy poquito consigues lo mismo, o sea es flipante, lo mismo incluso más me ha maravillado voy a repetir, seguro seguro que me cojo alguna otra porque es que claro tienes aquí es una opción muy buena porque ahora ya tenemos tres opciones quien si quiera comprar la original que esta, por ejemplo, ronda los 90 perfecta, muy bien que te quieres comprar la imitación que te vale unos 18 ¿vale? y luego tienes esta que son 26 tienes ahí un término medio que sabes que no te vas a tener que echar 30.000 a lo largo del día y es que no te vas a gastar ese pastón y es que visto lo visto dura mucho más tengo curiosidad por probar algún olor más a ver si es que esta ha dado la casualidad y... pero es que de verdad me encantaría que lo lieseis lo voy a llevar a mi trabajo porque mi trabajo me han preguntado mucho se lo estuve contando y se lo he cortado digo, fíjate con los que yo dije digo, jo esta tía me quiere enviar una imitación invitaciones hay mil y digo me vende la moto que no es una imitación pero es que luego me tuve que tragar mis palabras porque me ha flipado este producto yo creo que de los productos que me han enviado es el que más me ha gustado no ellos que ellos solo me han enviado este quiero decir si otras marcas es una pasada y me alegro muchísimo de tenerme que hacer pas pas en la boca y la dije a la chica me arrepiento de lo que te dije y es verdad me alegro de decirte que tienes razón la verdad es que esto me ha abierto bastante la curiosidad en otros productos porque igual es casualidad las colonias pero la verdad es que todo tiene bastante buena pinta lleva claro muy poca proporción de agua y claro es que ahora entiendo los coste de 26 euros así que bueno yo de verdad si os da curiosidad podéis preguntarme por comentarios porque o podéis preguntarme para para ver si porque me han dicho que como no tienen tienda física y tal pues que me preguntéis a mí y igual se puede hacer algún descuentillo o os paso el contacto de esta chica y os lo envía o sea no hay ningún problema incluso tienen una web que si queréis sin ningún compromiso sin tener que pagar nada por escribiros ni tener que pagar por los productos más ni menos es decir tú compras una cosa pagas por esa cosa no hay más pero si queréis también si os interesa os doy la página para que os inscribáis a las que os apetezca os guste comprar online y a las que no os guste comprar online me los podéis decir a mí y se lo digo a esta chica o os paso el contacto a esta chica ya os digo a mí no me pagan nada por esta marca no me pagan nada por venderlo vale o sea es sin compromiso quiero que quede claro que yo no me llevo nada vale que es mi opinión como os doy la de todo lo que pruebo siempre súper sincera así que bueno os voy a repetir la marca de Sessence os voy a pegar aquí la composición que me lo pasó la chiquita y bueno si queréis alguna en concreto me podéis preguntar porque tiene muchísima variedad vale o sea mucha y ahora tengo la imitación de aromas de la plaza mayor de Valladolid de Marc Jacobs y ahora y he visto que esa también la tiene entonces yo creo que me pillaré esa misma por compararla así que y también si es tan intenso a mí que me gustan tanto los olores me ha llamado mucho la atención los ambientadores así que bueno si tenéis cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa preguntármelo de verdad si os interesa un término medio bueno un término medio no es que yo me atrevo a deciros que es más intensa que la original es que el otro día por curiosidad fui a primor y la ol porque yo la tenía pero ya no olí la original y es que no sé cómo lo hacen pero es que me parece más intensa que la original bueno me ha encantado resumen de esto me ha encantado yo cuando tengo que decirlo lo digo bueno chicas espero que os haya gustado mucho el vídeo espero que es algo cortito que así por filtrar a ver cuándo otro tipo de vídeos y nada que os quiero mucho que os espero en el próximo vídeo que sugerencias y todo aquí abajo y cualquier cosa si no estáis suscritas suscribiros si no os ha gustado también decirlo y nada si hay alguien que no haya contestado estaba muy liada con el pequeño y ya he empezado a trabajar a ver si hago un vídeo de la vuelta al trabajo con el pequeño que es la verdad es que hasta que coges la rutina es difícil porque son muchísimas cosas que hacer y no te dan las horas acostumbradas a estar en casa así que nada chicas os espero en el próximo vídeo os mando muchos besos ya os digo si alguien no me ha contestado lo siento muchísimo porque es que no me da la vida tengo que acostumbrarme a la vida de mamá trabajadora chicas os quiero os adoro y os espero en el próximo vídeo i y y Gracias por ver el video.